Suyem Barahona es defensora de derechos humanos y fungía como la presidenta de UNAMOS, antes Movimiento Renovador Sandinista. Fue detenida arbitrariamente por la policía desde el pasado 13 de junio y se encuentra en la cárcel conocida como el Nuevo Chipote sometida a torturas psicológicas. Conversamos con su esposo, César Dubois, y esto fue lo que nos dijo sobre el juicio de este lunes y sobre la demanda de libertad incondicional para Barahona y para todos los reos de conciencia. César, ¿qué se sabe sobre el juicio que se llevó a cabo en el que condenaron a Suyem? El juicio se llevó a cabo el 7 de febrero, inició a las 8 de la mañana, concluyó poco después de mediodía. Fue un juicio que igual que los otros que se han llevado a cabo de los presos y de las presas políticas con una cantidad de irregularidades, ¿verdad? Que incluyen, por ejemplo, el hecho de que la abogada no tuvo acceso a organizar la defensa con Suyem. La abogada había presentado una cantidad de recursos previo al juicio, precisamente para tratar de organizar la defensa, entre muchos otros recursos que presentó y ninguno se le dio a respuesta. Siempre y sencillamente fueron ignorados. Al momento del juicio, tampoco pudo hablar con Suyem. Pero además de eso, este juicio ya lleva mucho, ya Suyem tiene 8 meses desde que fue secuestrada, porque ella realmente nunca se presentó una orden de detención, una orden judicial. Y así como esto, hay otra cantidad de irregularidades. El mismo hecho de que el juicio se lleva a cabo en una prisión. Por eso nosotros demandamos que estos juicios sean declarados nulos. ¿Sabías bien que iba a ser juzgada ese día? No, no. ¿Pudo hablar? No, no oficialmente. Le permitieron hablar en un par de ocasiones. En un momento ella habló de que tenía muchos meses, 8 meses, 240 días, desde que fue secuestrada sin poder tener comunicación con su hijo, con nuestro hijo, ¿verdad? Hizo mención de que todos sus derechos humanos han sido violados, han sido violentados. Igualmente, los derechos que tiene, aún como detenida, no han sido respetados, ¿verdad? Al momento del juicio, la abogada trató de, pidió permiso para presentarle una foto y que ella pudiera ver a su hijo después de 240 días. Pero ni siquiera eso fue permitido. ¿Cuáles son esas supuestas pruebas que presentó la Fiscalía en contra de Suyen? Sí, presentaron algunos libros que son sobre mediación de conflictos, ¿verdad? Que ni siquiera son de Suyen. Presentaron algunos videos donde Suyen daba declaraciones, opiniones, sobre la situación sociopolítica de Nicaragua, en los diferentes medios de comunicación. El delito por el que fue declarada culpable es el supuesto menoscabo a la integridad nacional. ¿Qué responden ustedes como familiares de Suyen? Como se ha mencionado en diferentes análisis jurídicos que se han hecho, no tiene nada que ver. Suyen no ha hecho ningún menoscabo, no ha hecho ningún delito, ningún menoscabo a la integridad nacional. Simple y sencillamente como ciudadana ha ejercido su derecho a la libre expresión, a exponer su punto de vista, a dar su opinión ante situaciones que se han dado en el país, que son de conocimiento público, que están en las redes sociales, que están en los periódicos, que están en los medios de comunicación. Son sus opiniones, es su libertad de expresión, es su derecho a ejercer su pensamiento. ¿Cómo se encuentra ella física y emocionalmente? ¿Hace cuánto que no la ves? ¿Cómo está ella en prisión? Sabemos que hay una serie de situaciones médicas que están padeciendo varios de los presos políticos. ¿Cómo está Suyen? Ha perdido más de 30 libras. Suyen es una persona de baja estatura. Entonces, 30 libras, estamos hablando de un porcentaje considerable de su peso, por lo cual está muy delgada. A pesar de todas las privaciones que ha tenido, Suyen ha estado 240 días aislada, incomunicada, porque no le permiten ni siquiera hablar con las personas que están detenidas en la otra celda. Y ha estado totalmente aislada. Solamente habla con las personas que la interrogan. A pesar de todo, a pesar de todo, ella está muy fuerte espiritualmente. Ella está muy consciente de que es inocente, que no ha cometido ningún delito. Ella cree en su inocencia y está segura, tiene fe y esperanza de que va a ser libre. Igual que el resto de más de 170 presos y presas políticas que existen en Nicaragua. ¿Cómo ha sido esta situación para tu familia, para vos, para tu hijo, para la mamá de Suyen? ¿Publicó un comunicado recientemente en donde precisamente insiste en la inocencia de su hija? Sí, ha sido una situación obviamente muy difícil para toda la familia, para toda la familia realmente. Nosotros queremos mucho, nosotros amamos a Suyen, la respetamos, la admiramos. Creemos que una persona que ha hecho una labor por beneficio de Nicaragua, no es un beneficio propio, ha sacrificado muchísimo, igual que muchísimas otras personas que también han sido víctimas de toda esta situación, de toda esta represión. Y estamos tratando de tomar un día a la vez realmente, ser fuerte, ser fuerte para ella, apoyarla en todo lo que podamos, cuidar de mi hijo, ¿verdad? Esa es mi tarea número uno, tratar de protegerlo para que al final él pueda tener una infancia tranquila, y en paz y feliz, y podamos construir esa nueva generación, esa nueva sociedad. Ojalá sin estas cicatrices terribles que dejan estas situaciones. Ha dicho, ustedes demandan la libertad de Suyen porque es inocente, es una presa política, demandan la nulidad de estos juicios. ¿Cuál es tu opinión sobre los más recientes esfuerzos que se han hecho? Hay unas cartas que han circulado, que han sido firmadas por decenas de familiares de presos políticos diciendo, necesitamos que haya una reunificación, necesitamos que hayan puentes para que logremos la liberación de estos presos. Es un llamado que han apoyado el secretario general de la OEA, el COSEP también en un comunicado. ¿Vos cómo lo ves y cómo pensás que debe darse esa liberación de los presos políticos, incluyendo Suyen? Sí, eso ha sido un llamado humanitario de parte de decenas de familiares de presos y presas políticas. Nuestro mayor interés es que ellos sean libres, ellos y ellas sean libres, ¿verdad? Entonces, es un llamado a todas las fuerzas vivas de la nación para que busquen una solución. Nosotros no estamos diciendo cuál es la solución, estamos diciendo, estas personas son inocentes, estos juicios deben ser declarados nulos, todas estas personas deben de ser libres. Hay una fecha para dictar sentencia, ¿cuál es esa condena que está pidiendo esta justicia plegada al régimen para Suyen y qué contestan ustedes? La Fiscalía ha pedido 15 años de prisión, además de inhibirla, de ejercer cargos públicos. Reiteramos nuestro llamado, reiteramos nuestra demanda, estos son juicios que deben de ser nulos y nuestros familiares deben de ser liberados, porque son inocentes, no han cometido ningún delito. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.